Hola chicos, hola chicas, hola gente, hola Alienzo, cualquiera que esté viendo este contenido El día de hoy vamos a hacer un unboxing de un nuevo tripie que compré Este sería supuestamente el especial 200 suscriptores No pude hacer uno mejor porque pues... Se me rompió el tripie Así que compré otro y pues de esto va a ser el video Muy bien, recortamos aquí Lo estoy haciendo así, sin cortes Vamos a hacer el unboxing sin cortes, tío Sin cortes Ojalá se escuchen conmigo desde fondo A ver... Es que no sé abrir esto, gente, la verdad no sé abrir esto A ver si así se abre Bueno, pues lo abro como puedo A ver... Sí... Ya salió, ¿no? Sí, ya, sí Esto aquí Que no se abre No quiere salir Pues usamos la técnica de la tijera loca Casi me corto Bueno, pues hacemos otro corte aquí Porque puedo, porque quiero y porque no le tengo miedo a esto Listo No puede ser Esto es normal Esto es normal Lo acabo de abrir Dime que esto tiene solución Bueno, lo metí aquí Listo Listo, todavía funciona Tiene aquí para... ¿Qué es eso? Basecita Dice Adjustable phone mount Press adjust the foot Simply attach the mount to the top of the tripod Ok Como si fuera tan simple Muy bien Aquí está el tripié Bonito, pequeñito A ver Yo creo que Goku es más alto que el tripié Lo paramos Aunque esté en una posición muy fea Sí, Goku es más alto que el tripié Bueno, el tripié en su tamaño más pequeño Uh Ya vimos lo que pasó cuando suelto esto Esto ajusta esto Muy bien Pues está bien, ¿eh? Está Uh Uh Pues si esto era Eso es mucho, ¿eh? Bueno, lo vamos a poner así Quitamos esto Esto ya no lo necesitamos Listo, listo Y Ojalá y con este reflejo no se me haga face review No se me ha hecho, ¿no? No, qué suerte Ponemos esto aquí Listo Para las animaciones Ay, como Esto se mueve, ¿eh? Yo creo que se mueva Ah, ya vi Bueno, la verdad no vi Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya leí Me tardé como un minuto en lograr esto Ahí está Se ve sucio Y lo acabo de abrir, ¿eh? Se ve sucio Ustedes vieron Y con esto vamos a poder grabar TikToks de Shrek más chido O si lo queremos Así El formato Ya saben Esta es la cámara Vertical Horizontal Listo, ya lo hicimos Muchas gracias, gente Sí, tengo los dedos bien raros Muchas gracias, gente Por suscribirse Y apoyarme Durante todo este tiempo No he podido subir videos Por esta situación Así que Ya por fin compré uno nuevo Esta semana va a ser de Pues De clases Así que No voy a poder subir tantos No voy a poder hacer tantos avances de los videos Pero Bueno Voy a intentarlo Gracias Compartan el video Si les Bueno, la verdad No está tan chido el video Pero Denle like Los otros Sí, por favor Compártanlos Me Me he gastado días y días En cada uno de los videos Es que los otros Por favor Compártanlos Like Suscríbanse Ayuda mucho Y les traeré Más contenido De lo que quieran Ustedes comenten Y yo Hago de lo que comenten Nomás ya saben Hay excepciones para todo Excepto para ciertas cosas Chao Chao